Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en la 103.0 de tu dial de FM. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola y ahora aquí en Agroinformación vamos a hablar de la feria Terra Cultura. Resulta que es una feria agrícola más importante y se prepara ya para su regreso. El día 28, 29 y 30 de abril se va a celebrar en Chiribel. Tenemos al otro lado del teléfono a José Torreglosa, alcalde de Chiribel. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito de qué va esta feria. ¿Es una feria maquinaria? ¿Es una feria bastante importante siendo referente en Andalucía? Cuéntanos. Pues la verdad es que es una feria de maquinaria, como tú bien dices, y también de productos agrícolas y ecológicos. Es una feria que digamos que abarca desde que se produce hasta que se hace todo. Pero es que no es una feria muy joven, es una feria que ya tiene 24 años, que se celebra bianual. ¿Qué destacarías de esta nueva edición? Pues sí, como tú bien dices, es una feria que lleva ya 12 ediciones, la cual celebramos bianualmente cada dos años. Que son 24 años haciendo una feria de este tipo, que no es fácil, no es fácil mantenerla, porque seguir una feria de este tipo, pues tiene su esfuerzo, su trabajo por parte de todos y de todos los asistentes. Y bueno, ¿qué ofrecemos aquí? Pues ofrecemos, como he dicho, la maquinaria, la maquinaria de todo tipo, de todas las grandes marcas de tractores, tipo FEN, Yondi, Valtra, CASE, que están aquí, su stand, su gente, que la verdad es que es un atractivo impresionante, porque traen todas las nuevas tecnologías y las mejores maquinarias de tractores que hay, pues que hay yo que sé, a nivel nacional, que es lo que yo conozco. Y luego, pues todo tipo de maquinaria de aperos, de labranza, de abanicos de recolectar almendras, porque la almendra, como no sé si la gente lo sabe, lo que es Chiribel es una de las zonas de mayor producción de almendra ecológica en secano. En secano, que no es fácil, pues que es mucho más difícil que cultivar en regadío. En regadío, pues teniendo agua, todo fluye, pero en secano, pues la labor de la tierra es mucho más dura y tienes que estar mucho más encima de lo que es la tierra y el almendro. Y luego, pues bueno, diferentes stands, con productos ecológicos, quesos, embutidos... Que son 50, ¿no? Los que van ahí en la feria, 50 stands. Sí, te puedo hablar de, claro, porque por desgracia, pues estuvimos ahí unos años de parón con el tema de la pandemia. Te puedo hablar de los datos que tuvimos en la última edición, que fue en 2019, que yo todavía no estaba de alcalde. Esta va a ser mi primera feria como alcalde, va a ser mi primera feria de terra cultura que vamos a realizar. Pero no es la primera vez que asisten, ¿no? ¿O sí? No, no, yo he asistido a todas, porque, bueno, yo me considero una persona que, como he trabajado en el campo, se lleva, se lleva maquinaria, se lleva, he cogido almendras, he hecho de todo tipo de tareas en el campo entonces, pues a mí siempre me ha gustado terracultura y como vecino de Chiribel, en todas las ferias que he podido estar, ahí he estado, desde que yo tengo más o menos una edad para poder salir así a las ferias, de los 18 años que yo ya empecé a salir, he estado en todas las ferias de terra cultura de Chiribel, no me he perdido ni una. Entonces sé cómo funciona. ¿En qué parte de Chiribel se celebra esta feria? Pues esta feria se va a celebrar, pues yo diría que es el mejor entorno de lo que es el pueblo, que es nuestro paseo, nuestra plaza de Julio Alfredo Egea y toda la zona verde que tenemos en nuestra rambla, en el parque de Chiribel y lo que es el aledaño, lo que es el aledaño en torno al ayuntamiento, parque de Chiribel y plaza de Julio Alfredo Egea. José Torreglosa, alcalde de Chiribel, muchísimas gracias por contarnos un poquito las novedades y en qué consiste esta feria terracultura que se celebra allí en Chiribel. Muchas gracias por contarlo. Gracias a vosotros y deciros que, bueno, estáis invitados y a todos los oyentes que os espero aquí en Terracultura. Como he dicho antes, en la última edición tuvimos más de 100.000 personas que pasaron por aquí. Al final abarcamos Murcia, Granada, todo, toda la parte de Andalucía, lo que es Almería, y la gente está muy interesada en esta feria. Así que aquí os esperamos, esperamos vuestra visita y nada, Avenida Terracultura a finales de abril. Desde luego, AgroRadio ya hemos confirmado. Vamos para allá. Pues aquí os esperamos con las manos abiertas, con los brazos abiertos y aquí tenéis vuestra casa y lo que necesitáis, como siempre. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. Esto ha sido Agroinformación, aquí en la 103.0 de tu dial, con André Musnoya el sonido y al micrófono este que te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.